en los tiempos en que los conquistadores llegaron a sudamérica comenzaron a surgir leyendas de incalculables riquezas en oro que supuestamente poseían los aborígenes de boca en boca estos mitos crecieron alimentando la imaginación de los exploradores que soñaban con encontrar tesoros tan vastos que les asegurarían la fortuna para el resto de sus vidas el dorado es el nombre que se le dio a una mítica ciudad rica en oro mencionada por primera vez en el siglo 16 el dorado ha inspirado numerosas expediciones libros e incluso películas es una de las leyendas más conocidas de sudamérica y describe una ciudad llena de riquezas asombrosas ubicada en algún lugar de la amazonía se dice que este lugar legendario estaba ubicado en algún lugar al norte de sudamérica entre brasil venezuela colombia ecuador o incluso perú por lo que sólo se podía acceder a ella durante la temporada de lluvias a lo largo de los años y siglos la ciudad fue intensamente buscada por los exploradores europeos sin embargo jamás pudo ser encontrada los conquistadores españoles y otros exploradores europeos en los siglos 16 y 17 fueron atraídos por esta historia y emprendieron arriesgadas expediciones en busca de esta ciudad perdida en 1541 gonzalo pizarro hermano de francisco pizarro organizó una expedición desde quito en busca de la mítica tierra de la canela y de el dorado la expedición fue una de las más ambiciosas de la época pero también una de las más desastrosas pizarro llevó un gran grupo de soldados nativos y esclavos en su marcha hacia la selva amazónica a medida que avanzaban las condiciones se volvieron cada vez más inclementes escasez de alimentos enfermedades y la densa selva tropical hicieron que la expedición fuera prácticamente insostenible en esas circunstancias francisco de orillana que formaba parte de la expedición fue enviado por gonzalo pizarro con un pequeño grupo para buscar alimentos río abajo y regresar sin embargo no encontraron nada y en los pesados barcos se hacía muy difícil la navegación orillana tomó la decisión de seguir adelante con la esperanza de encontrar comida y otras provisiones para el grupo sin embargo la corriente del río los arrastró más lejos de lo esperado y pronto se dieron cuenta de que regresar sería imposible debido a la fuerza de la corriente y a la falta de medios adecuados para remontarla pizarro se sintió traicionado creyendo que orillana había abandonado la misión y lo había traicionado y lo había dejado a su suerte en la selva en ese momento gonzalo pizarro sólo quería vengarse de orillana orillana fue acusado de traición por no regresar con los suministros prometidos aunque en realidad la historia sugiere que él simplemente no tuvo otra opción debido a las circunstancias finalmente francisco de orillana descubrió el gran río amazonas y logró llegar hasta su desembocadura en 1942 regresó a españa y trató de defender su reputación narrando su épica travesía del amazonas para finales de ese siglo sir walter raleigh también se aventuró a la búsqueda de el dorado conocida también en ese tiempo como manoa llegó a decir que estaba seguro de haberla encontrado volvió a inglaterra contando historias fabulosas de gente sin cabeza y riquezas incalculables pero por razones políticas fue encarcelado finalmente logró que el rey financiara otra expedición más pero con la condición de no provocar a los españoles ya que inglaterra había alcanzado un acuerdo de paz con españa no obstante cuando llegó raleigh nuevamente a sudamérica mandó a su hijo a explorar y éste lo primero que hizo fue entrar en batalla con los españoles y murió finalmente raleigh al principio del siglo 17 volvió a inglaterra con las manos vacías y fue ejecutado lo más irónico es que raleigh estuvo en el lugar de la mina del callao en venezuela en donde se han extraído grandes cantidades de oro pero él nunca se dio cuenta sin embargo hay otro sitio en una región amazónica de perú llamada madre de dios más tarde también alimentado por antiguas leyendas y un enigmático rostro en la piedra conocido como la cara de jarakbut o incacoc la cara del inca se señalaría con una posible conexión con la famosa y mítica ciudad de el dorado allí en la reserva natural de amaracaerí un área de unas 400.000 hectáreas se encuentra esta cara que aún no hay mucha gente se pregunta qué clase de estructura es esta si esta figura semejante a un rostro humano es un capricho de la naturaleza o si fue tallado en la roca por manos humanas según algunas leyendas este es el guardián de los tesoros de acuerdo a la misma el rostro es la manifestación de un poderoso ancestro que protege la selva y a su gente y quizás fue maldecido por los dioses y cualquiera que altere su fisonomía o el entorno circundante podría sufrir consecuencias los jarakbut la tribu que habita el lugar creen que un espíritu habita en la roca y su rostro es visible en la superficie como una advertencia o un recordatorio de su presencia y poder se dice que este espíritu protege la selva de los intrusos la leyenda dice que en la selva de madre de dios cerca de la frontera con bolivia hay otras dos enormes esculturas de piedra que se parecen a rostros humanos estas figuras a veces denominadas las caras de piedra o las dos caras se cree que están conectadas por una red de túneles subterráneos que llevan a un vasto tesoro escondido el cual está asociado con el dorado la idea es que estos túneles formarían un complejo sistema de pasadizos que conducirían a una ciudad secreta o a cámaras llenas de oro y riquezas allí en madre de dios hay unos petroglifos de los que se sabe muy poco conocidos como los petroglifos de puyaro no se sabe quién los hizo ni cuándo pero se estima que se hicieron entre el año 1000 antes de cristo hasta el 1500 después de cristo también allí hay caras dibujadas y se ha especulado sobre un mapa cósmico o quizás un mapa de la zona misma pero hay algo muy interesante y es que hay unas ruinas unos restos de edificios que tampoco se sabe quién los hizo obviamente cuando los incas se enteraron de esto allí fueron pero aparentemente son vestigios de una cultura preincaica en la región amazónica sin embargo debido a la falta de estudios arqueológicos y la ausencia de datación precisa no se ha podido fechar su antigüedad hay algunos bloques de piedra con unas misteriosas inscripciones que nadie sabe qué son unos intrigantes símbolos que nunca se han estudiado en profundidad pero se piensa que podrían tener algún significado o incluso hasta algún tipo de escritura si bien estas ruinas conocidas como las ruinas de amaracaeri no han podido ser estudiadas aún y hay que reconocer que es una zona de muy difícil acceso la federación nativa del río madre de dios y afluentes asegura que los harakbut son una cultura milenaria y que esos símbolos podrían representar una antigua escritura estos símbolos son muy extraños se pueden observar tres tipos de símbolos diferentes hay cuatro que son iguales y otros dos que son distintos están en grupos de a tres no se tiene ni la menor idea de qué es lo que pueden decir y todas estas estructuras que se ve que formaron parte de un centro urbano importante en algún momento son bastante enigmáticas y se encuentran a unos 35 kilómetros del rostro de harakbut aunque el rostro no se sabe si es natural o artificial muchos creen que es natural y que podría ser un caso de pareidolia fue declarado patrimonio cultural nacional al igual que las ruinas de amaracaeri y ambos por supuesto son considerados parte de la cultura harakbut más al norte a unos 400 kilómetros está el monstruo de canuja todavía en la jungla de perú una enorme piedra tallada que también deja en evidencia que por toda la zona del amazonas hubo habitantes en algún momento y hay gente que se pregunta cuándo sucedió eso y si estas estructuras en estas áreas tan inhóspitas y selváticas en realidad no podrían ser muchísimo más antiguas de lo que se piensa esas dos caras o dos supuestas caras de las que habla la leyenda del rostro de harakbut y esa red de túneles que se conectaría a cámaras subterráneas secretas que en algún momento se relacionó con la mítica ciudad de el dorado no se sabe si existen pero mucho más al norte ya en el amazonas venezolano está la cara del indio otra supuesta formación natural que también curiosamente al igual que la cara de harakbut está en una zona arqueológica cerca del cerro pintado donde hay muchos petroglifos hay unas curiosas piedras que la gente piensa que se trata de un dolmen de hecho la piedra se conoce como el dolmen de cerro pintado formaciones rocosas muy inusuales que parecen artificiales y piedras monolíticas que se han descubierto pero no se han estudiado aún y de camino si se quiere está la famosa cueva de los tallos en ecuador una cueva muy particular que aunque se dice que es natural hay gente que por sus formas geométricas piensa que podría tratarse de una cueva artificial conectada a una vasta red de túneles según se cuenta en 2001 el arqueólogo e historiador italiano mario pollia encontró un documento en los archivos del vaticano que describía una ciudad perdida en el amazonas llamada paititi que supuestamente era rica en oro plata y joyas este informe fue escrito por un misionero jesuita llamado andrés lópez en el año 1600 el documento supuestamente describe como el misionero andrés lópez llegó a conocer la existencia de esta ciudad la cual estaba situada en medio de la selva tropical y como los nativos la llamaban paititi lópez habría informado al papa sobre su hallazgo describiendo con detalle la riqueza y el esplendor de la ciudad con la intención de despertar el interés del vaticano según la versión de mario pollia el vaticano habría decidido mantener en secreto la ubicación de paititi posiblemente para proteger el lugar de los saqueadores o por razones estratégicas no obstante en general hoy en día se piensa que el informe pudo haber sido falso ya que fueron cantidades de exploradores al amazonas en busca de las ciudades perdidas los túneles secretos y las enormes riquezas de oro y plata y hasta ahora nadie las ha podido encontrar sin embargo en la densa jungla del amazonas quizás todavía una red de túneles cámaras secretas o una ciudad colmada de riquezas en oro y diamantes esté esperando ser descubierta por los más avesados exploradores ah